Es simplemente eso Todo tan diferente Casi como si fuera otro mundo Los colores Las sombras Las risas La luz La paz Todo eso es inimaginable Cada vez que pienso en este lugar Me recuerda la belleza que hay en él En los lugares más escondidos Es un mundo casi imposible de imaginar La manera en que las montañas se forman La manera en que los truenos hablan Las calles llenas de tranquilidad La manera en que la lluvia cae sobre tu piel Es como si el cielo y el aire a tu alrededor Te estuviesen bendiciendo Si alguna vez quieres escapar del caos Ve a lugares donde el ruido no pueda perseguirte Donde el silencio Es la clave de tu paz Si alguna vez La voz